¿Puedo decir que sí porque hubo una prevención e información? Desde ayer la gobernación de La Vega se ha encargado de hacer un llamado vía telefónica, vía radial, vía televisiva, para así alentar a los conductores que siempre transitan esta vía, de que estén preparados para la tarde de hoy. ¿No han tenido ningún inconveniente con la persona al pasar? No, negativo, negativo. Todos han aceptado el trabajo porque ciertamente es el Ministerio de la República, el Ministerio de la República ya es fuerte y nosotros aquí estamos viabilizando el tránsito posible. Oye, porque eso tiene que ser una vía de las mejores hechas que lo que están haciendo ahora mismo. Pero lo que nos dice, ¿cómo vamos a ir en el pachuelo donde va a quedar levantada de la base? ¿Considera usted que va a hacer más de lo mismo? No, no, para aguantar dos o tres días más. Es para eso. Eso mueve otra vez, si se le jode. ¿Considera usted que es un fracaso este trabajo? Sí, yo se me acabe que tu tía dice que eso no va a quedar bien. Eso no va a quedar bien. Yo voy a hacer otro tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo ya contraron todo eso.